¡Muy buenas tardes y saludos cordiales! Señoras y señores oyentes, en el curso de esta vigésima primera etapa de la Vuelta Ciclista de España, penúltima de esta edición, Collado de Villalba, que diera comienzo a las 11 horas y 50 minutos en Collado y que en estos instantes se encuentra en plena ascensión al puerto de Cotos, puerto de segunda categoría, después de haber dejado ya atrás el puerto de la Morcuera. Cabeza de carrera para un hombre, Mariano Sánchez, corredor del equipo PECA, que ha coronado en primera posición el puerto de la Morcuera y que se ha ido hacia Cotos. Las órdenes de su director deportivo, José Antonio González Linares, parecen claras porque ha llegado hasta la altura del corredor y le ha dicho que hay que parar. Es una etapa durísima, no se puede seguir en solitario, pero Mariano Sánchez, me imagino que dosificando su esfuerzo, sigue para coronar Jogueo Cotos con Javier Árez, unidad número uno. 10 kilómetros 71, atención, Mariano Sánchez, que ha visto reducida su ventaja por esa circunstancia a la que hacía referencia, lleva 29 segundos al grupeto de 6 unidades, un grupeto de 6 unidades formado por Roberto Torres, Patrices, no, Pepa Recio, Omar Hernández, Alberto Camargo y José Salvador Santís. Estos son los 6 hombres que marchan a 29 segundos de Mariano Sánchez, está a menos de 500 metros para coronar el alto de Cotos, bajamos ya las primeras rampas de Cotos, y atención porque venían detrás solidores, Wilches y Parfana, si no los trabitados. El pelotón va a coronar con más de minuto y medio de retraso por detrás de Mariano Sánchez de la cumbre de Cotos, kilómetro 71 de carrera. Vamos a ver nuestra unidad motorizada en pancarta de puerto para coronar pase de hombres, Pepa Gutiérrez. Atención porque lo ha hecho ya Mariano Sánchez, kilómetro 71, 14 horas, 2 minutos, lo ha hecho Mariano Sánchez, inmediatamente detrás, el grupeto por la estrechez hemos tenido que avanzar nuestra unidad motorizada, pero lo ha hecho también el grupeto de Omar Hernández, Pepa Recio y el resto de hombres, y atención porque ya está llegando el resto de las primeras unidades del pelotón. Acaban de pasar tres unidades más y los hombres importantes de la carrera, entre ellos el mayor de la combinada, también el rey de la montaña, Filipe Guatier, y el resto de hombres importantes de la carrera. Se acaba de coronar el alto de Cotos, se ha coronado la morcuera, se ha coronado Cotos, vamos en un instante a reciclar todo lo que ha acontecido desde las 12 menos 10, pero antes unidad número 3, Iñaki Sacastume, gente importante, comandantes descolgados en este puerto de Cotos. No, ninguna corredor importante, se quedaron ya en el alto, en la subida a la morcuera, un grupo aproximadamente de unos 20 hombres en el que figura Julián Goroste, uno de los co-equipieres del líder Perico Delgado, no han conseguido empalmar en el descenso y marchan rezagados aproximadamente a tres minutos del grupo cabecero. Pero naturalmente dentro de estos hombres que habían quedado rezagados, ya hay que registrar tres abandonos en la jornada de hoy. El primero en hacerlo fue Bancela del equipo Malbor, el equipo de Saloni que también se fue para casa y también se ha ido Pañín y luego más tarde Kul del equipo ADR. Por consiguiente en carrera 145 hombres, 44 han abandonado desde que salimos de la Coruña. Atención a ver si se puede precisar un dato, Goroste descolgado, Dominique Arnault y José Luis Laguía han podido enlazar. Estaban con el grupo en el descenso de la morcuera. Providencial para que el líder Perico Delgado no esté tan solo. Situación de carrera, estamos en pleno descenso del puerto de Cotos, puerto de segunda categoría. Hemos entrado ya en la provincia de Segovia, nos vamos al puerto de Navacerrada, no puntuable para buscar la meta volante de Guadarrama, San Lorenzo del Escoriado y va a comenzar la lucha titánica. El alto de Abantos, un puerto de primera estrecho, malo, 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 donde puede pasar absolutamente de todo. Este puerto de Cotos coronado primero por Mariano Sánchez e inmediatamente después un grupo con seis unidades. Roberto Torres, Pepe Recio, Patriz Nol, los colombianos Camargo, Yobar Hernández y Sanchis. Las primeras unidades del gran paquete, marcándose estrechamente y apurando al máximo el control de la carrera, el líder de la misma, Perico Delgado. En Santa María del Paular, el sprint especial. Primero Mariano Sánchez. A 28 segundos Roberto Torres, tercera posición es Nol. El puerto de la porcuera, se lo comentábamos ya en la comunicación anterior. Primero Mariano Sánchez. Segundo, a 10 segundos Oscar de Genús Vargas. A 14 segundos Ivanov. A 16 segundos Pilches, Camargo, Bagot, Unzaga, el Fabio Parra y Álvaro Pino. Pequeño corte con un segundo grupo. Con Perico Delgado, descenso a tumba abierta del Fabio Parra, pero Perico Delgado y su grupo, que enlazan. Pero, volante de Soto Real, Torres, Jordán y Camargo. Buscamos atención Pepe Gutiérrez. Ha sido neutralizado ya Mariano Sánchez, como tenía previsto su propio director deportivo, y por lo tanto el grupo cabecero, con la unión de Mariano Sánchez, ahora cabeza de carrera del que tira fuerte Pepe Recio. Siete unidades. Mariano Sánchez, Torres, Recio, Snal, Camargo, Omar y Sanchis, cabeza de carrera. La diferencia Pepe Gutiérrez sobre las primeras unidades del pelotón, de este grupo de siete unidades. Al coronar, creo que no lo han hecho con más de 25-30 segundos, pero quizás Javier esté en el otro más completo. Unidad número uno. Y atención, confirmación del paso del puerto de Cotos, kilómetro 71, al estar en las primeras rampas del descenso de otra autopista. Una calzada aún firme en perfecto estado muy ancho, el suelo fenomenal. No hay ningún problema, le habrá lógicamente mucho más en avance. El paso por alto de Cotos. Primero Mariano Sánchez. Segundo Sanchis a 28 segundos. Terceros no. Cuarto Camargo. Joaquín Tomar Hernández. Sexto Roberto Torres. Todos en el tiempo de Sanchis. A un minuto 35 segundos. Ha pasado el gran grupo. Sánchez, Mariano Sánchez, como apunta la unidad móvil motorista de la Pepe Gutiérrez, se ha dejado neutralizar en la primera rampa del descenso. Y atención a un detalle y a la opinión al respecto, que también puede apuntar Luis Ocaña. Perico Delgado, evidentemente no está solo. Si en el primer puerto, en la morcuera, hablábamos de cómo y Enrique Ladeiro estaba en cabeza intentando neutralizar ataques. En este puerto de Cotos se está haciendo Siancó Babó, que ya trabajará el otro día, quien está echando la mano también a Perico Delgado. Perico no está solo, ni mucho menos. Normal. ¿Normal, don Luis Ocaña? Sí, desde luego, porque hace tiempo que estamos diciendo que Perico no tiene equipo, pero en realidad no lo necesita. Su equipo le ayuda. Donde puede ser llano, y antes con Indurain en la subida, pero ya hace varios días que estamos viendo claramente que Perico no necesita su equipo, por lo menos con el mayor de su equipo, porque desde hace varios días estamos viendo el RMU y el Lotus Aos que está trabajando de pleno con él. Y hoy, pues, bueno, hoy como en Pranigin, Bagó ha hecho un trabajo excepcional en Pranigin y lo está haciendo igualmente hoy. Ahora, el Kjallme, pues, es el único, yo creo que de momento está haciendo un trabajo muy, muy bien hecho. Lo malo es que Perico, al encontrarse con estas ayudas extrañas y extranjeras, están deshaciendo el plan del Kjallme. El Kjallme lo que ha tratado hasta ahora es de enviar tres hombres, tres hombres de su equipo para adelante para después poder saltar parra y enlazar con esos hombres y estar adelante. pero Perico, como lleva tanta ayuda, pues, han neutralizado estos hombres que iban de carasco delante, por lo tanto, de momento no pasa absolutamente nada y yo temo que no pase nada más. Pedro Delgado, Pedro Delgado, tememos que no pase nada más por la espectacularidad de la jornada, no evidentemente por el triunfo de Perico Delgado. Nada tenemos contra Perico, nada tenemos contra su triunfo. la alianza de RMO con el equipo de Pedro Delgado, algo por otra parte que viene siendo, yo no sé si es muy deportivo o no muy deportivo, pero que viene siendo habitual en las grandes pruebas. Debemos de ser sinceros y reconocerlo así. Nueve sobre las dos de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Vamos a buscar esa comunicación del corte inglés con los directores deportivos. Don Rafael Carrasco. Don Rafael. ¿Qué me dijo José María? ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, no pienso nada porque yo ya me imagino cosas antes de esto. Yo y cualquiera que ande dentro del ciclismo, esto pues, bueno, pasa, una vez es uno, otra vez es otro y donde no llega el equipo pues a veces se buscan ayuda de estas. ¿Es muy claro lo que está haciendo el RMO con el equipo de Delgado? El problema del RMO es porque son ellos que tienen que ver que la carga que les paga es la suya y si lo hace su director es el responsable. Él sabrá por qué lo hace. Eso no es sin conveniencia mía aunque a mí pues a mi equipo en este caso pues se ha perjudicado por ese motivo. ¿Pero tiene algo que defender con esta táctica RMO? Bueno, yo no soy adivino, no sé qué puede defender ni qué quiere defender. Ellos sabrán. Don Javier Minguez, ¿y usted qué opina? Atención, ¿qué opinas? Sí, sí. ¿Qué opinas? Vítenme porque estoy aquí atendiendo y no te digo que me preguntaran. Parece que está consumada la colaboración total y absoluta de RMO con el equipo Perico Delgado. Rafael Carrasco también así lo ve como lo ha certificado Luis Ocaña el trabajo que están haciendo los hombres franceses. ¿Tú qué opinas? No, pues no lo sé porque es una pregunta a la cual yo no te voy a poder responder. Te podrían responder los interesados en el tema, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor o defienden los intereses de etapa o tienen los intereses en común que yo la verdad es que no sé cuál son pero sería mejor preguntárselo a ellos. ¿Pero en carrera acierto es esa colaboración o no? Es que no te puedo decir porque vamos aquí justamente detrás. He oído rar de vuelta como decía que en el alto de contos tiraba a Bagot pero solamente te puedo decir lo que he oído es lo que he oído de vuelta. No me significa nada a ti, si ahora si lo estáis viendo por televisión se pueden ver muchas más cosas en televisión que aquí detrás de los corredores. Don Javier Rubínguez, Don Rafael Carrasco en directo la comunicación de Antena 3 con los directores deportivos. Seguimos en directo 12 de la tarde. José Antonio González Hinares que es usted ya un viejo, 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 viejo con cariño, por supuesto, perro en el tiquismo. Ya no me sorprende nada, ¿no? Bueno, no me sorprende nada pero vamos, ese tema creo que es muy delicado porque mientras no haya pruebas suficientes no se puede decir, ¿no? Eso, yo de momento no lo veo tan claro que el RMO le ayude. Piensa que ellos tienen gente que sube muy bien como Bagot que al final puede saltar para adelante y ganar la etapa y lo que comentamos desde que empezó la vuelta no se puede permitir alegrías porque el día que vas a ganar no tienes que consentir escapar adelante. Ahora hay seis tíos y el RMO la mejoría en su táctica de necesitar a escapar hasta la atacada final como ya lo han hecho más días. ¿Cómo va el resto de la carrera? ¿Cómo va para presidente González Hinares? Para mí va bien. Yo tenía previsto atacar con Mariano lo que pasa es que Mariano está precipitado a atacar muy pronto y le he mandado parar porque piensa que es el suicidio lo que queda de etapa y entonces con el grupo que va ahí pueden pasar todos y creo que es interesante cómo va la carrera ahora. La recomendación ha sido muy clara y muy concreta. Mariano que iba arriba que sacaba 1.35 al pelotón recibe la orden de su director deportivo parar porque era un auténtico suicidio ¿no José Antonio? Pues sí, claro porque le he parado porque ya le he dicho él no quería parar pero eso es suicidio porque lo que queda de aquí a los otros puertos es bajar ahí plano y entonces es un castigo brutal para un corredor como Mariano que además no va ni en plano ni bajando y entonces creo que lo más correcto es que vaya con el grupo que van de retiro y compañía y creo que entonces ese grupo puede hacer hueco e ir para adelante. En pleno descenso de nada cerrada buscamos al Lorenzo del Escorial buscamos a alto y a bantos señor Perugena Don Xomin le gusta la etapa de hoy por lo que estamos viviendo hasta este momento estamos ya hemos cumplimentado exactamente 80 kilómetros ¿qué le parece a usted? Me está gustando mucho veo bastante lucha y correctamente tengo más o menos por delante y por lo tanto hasta está optimista. De alianzas, de colaboraciones y de todas esas cosas ¿usted qué dice? Yo te voy a ser sincero te puedo decir que voy muy lejos y no veo absolutamente nada lo que también te puedo decir es que el RMIO hasta ahora ha hecho aquí muy poquita cosa y quizás hoy se encuentren bien y quieran llegar por lo menos centralizar a la escapada a los hombres que van por delante para intentar ganar la etapa. Vamos a buscar de nuevo y con rapidez para volver comunicación Estudios Centrales situación de carrera 7 hombres hacia adelante Mariano Sánchez Roberto Torres Pepe Recio Patríguez Los colombianos Omar Hernández y Camargo y Sanchís ¿cómo van estos 7 hombres? Javier Ares 7 hombres continúan manteniendo la cabeza de carrera recuerdo a todos que en el grupo de cabeza va Patríguez no corredor del RMIO Patríguez no corredor del RMIO con Mariano Sánchez con José Vicente con José Salvador Sanchís con Alberto Camargo con Omar Hernández con Roberto Torres atención y a móvil número 3 creo que había alguna referencia de un salto de Mariano Alonso Chozas Iñaki Sagastume así es poco antes del alto han escapado estos corredores sin marcha en zona intermedia entre los 7 escapados y el pelotón la composición Iñaki Sagastume en este segundo salto si era Eduardo Chozas y Mariano Alonso Eduardo Chozas del grupo deportivo Mariano Alonso grupo deportivo que quieren hacer de puente con los 6 escapados vamos a dejar atrás en San Lorenzo del Escorial una carretera fenomenal para meternos en una forestal piso irregular en 26 kilómetros y coronar el alto de Bantos luego el defenso se lo trae se la trae para enlazar con el collado de la mina 7 hombres cabeza de carrera Mariano Sánchez Torre Recio Snow Camargo Omar y Sánchez dos hombres inmediatamente detrás Mariano Alonso y el hombre del once Eduardo Chozas y las primeras unidades del pelotón con el Fabio y el Perico en un estrecho e importante marcaje volvemos a las 3 ¡Gracias!